¡Hola, mi becha gente! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Empezamos la semana con una nueva reacción. ¿Y sabe a quién? Sí, dime. Michael Jackson. No, no es Hell. Pavarotti. No. Julio Iglesias. Tampoco. ¡Qué coño! Es Blas Cantor. ¡Sí! Pero algo de especial. No es un vídeo, una canción suya. Es cuando cantó A tu cara me suena. Y cantó una canción de Diana Navarro. Y vamos a ver lo que pasó. Yo no sé nada. Y entonces estoy un poco así. Porque me dijeron que... Él se vistió como Diana. No me puedo creer que un muchacho así guapísimo se vistió de Diana Navarro. ¡Locura! ¡Qué locura! Es más locura de mi locura. Vamos a ver entonces. ¿Están listos? ¡Fasten your seatbelts, beautiful people! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's play! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ya está ahí también! ¡No! Diana está ahí también. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Yo me iba a morir seguro! ¡Míralos! ¡Ay, no! ¡Y lo mismo vestido de ella! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo prefiero como hombre! ¡Ay, canta sola! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Pobrecita de Ada! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El maquillaje está perfecto! ¡Pero, vida! ¡Está bien hecho! ¡Pero no! ¡Él no se puede! ¡Está como una hembra! ¡Está mejor como un varón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo está haciendo bien! ¡Ay, Dios mío! que fuerte no me lo puedo creer oh my god no puedo respirar oh y eso que chévere menos mal que ella está riendo se puso a reír entonces le gustó oh my goodness me oh 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 pero no está mal para nada ¿verdad? prefiero la voz de Diana Navarro pero esta no se puede votar ¿verdad? está bien qué fuerte qué fuerte qué bonita que es Diana Diana está muy bonita ¿qué le pasó a los ojos? le ponieron las lentes qué guapa no él hey ya no 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 ¡Bravo! ¡Qué fuerte! ¡Quítate! Por el amor de Dios. Pero yo creo que hacer a Diana es muy difícil, ¿verdad? Entonces lo está haciendo muy, muy bien porque Diana tiene una voz y como canta es muy difícil que hay alguien que pueda hacer lo mismo. Y él no está haciendo mal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Qué fuerte! No creo que me gustaría salir con Blasco así vestido. No creo. Y no creo que lo dejaría venir en mi casa. Si usted entiende lo que quiero decir. No, no. No, no. Que se vuelve varón y después puede venir en mi casa. ¡Qué fuerte! Me gustó muchísimo. Lo hizo muy bien. ¿Y Diana? Yo creo que le gustó a ella también, ¿verdad? ¡Ay, qué chévere! Yo creo que ahora vamos a volver a estar serio y voy a hacer más reacciones de él. ¿Qué canción quiere que yo haga una reacción, por favor? Porque yo no conozco a él muy bien. Entonces quiero saber lo que ustedes piensan. Creo que ya tengo una canción lista que quiero racionar porque me lo dijiste ustedes. Pero déjame saber más. Ponerlo en los comentarios, por favor. Y no te olvides de poner los likes. Likes. Y suscribirme a mi canal, por favor. Tengo necesidad de todos ustedes. Suscribe ahora, por favor. Muchísimas gracias, mi bella gente. Esto me divertió muchísimo. Es muy bueno empezar la semana riendo, ¿verdad? Y eso me dejó reír muchísimo. Me siento mejor. Un beso a todos. Bye, beautiful people.